Familia, chavalería, señorería, antes de comenzar con el vídeo de hoy tengo que comentaros una sorpresita y un regalito que tengo para ustedes Es muy bonito lo que he conseguido, bueno lo que he conseguido no, lo que habéis conseguido ustedes Porque este acuerdo al que he conseguido llegar con esta gente ha sido gracias a ustedes y para ustedes No sé si conoceréis la plataforma YouKnow En internet hay varias plataformas desde las que los streamers hacen directo Ya sabéis que algunas veces estamos en Youtube, otras veces estamos en Twitch Pues hay una plataforma de color verde que se llama YouKnow Alexa, ¿qué es YouKnow? YouKnow de Freddy Dredd es una canción que se lanza el 25 de julio de 2018 Alexa, calla, vete a tomar YouKnow es una plataforma muy fácil de instalar, puedes ver los directos tanto desde el ordenador como desde el móvil Y es totalmente gratuita, yo en algunas ocasiones y durante mucho tiempo he estado haciendo directo allí Y he querido llegar a un acuerdo con ellos para haceros un regalo La cosa se va a tratar de que voy a estar los fines de semana, todavía no concretamos la hora Ponerme ustedes en la caja de comentarios a qué hora os gustaría que lo hiciéramos Yo creo que estaría bien a lo mejor el sábado por la tarde, una vez a la semana durante todo el mes de agosto Canijo Summer Edition, ¿vale? Se va a llamar Me lo acabo de inventar, pero bueno Canijo Summer Edition Va a ser unos directos especiales que voy a hacer una vez a la semana Yo creo que la tarde del sábado estará bastante bien Hablando con ustedes, ¿vale? Esos directos van a tratar simplemente de hablar con ustedes No voy a estar reaccionando a vídeos, ni a temas, ni nada Simplemente escuchando vuestros audios, contestando a todo lo que queráis Charlando con ustedes, tomando un café con ustedes Entonces, la aplicación es totalmente gratuita Pero evidentemente, al igual que en YouTube se pueden dar los superchats Y en Twitch se dan los bits En YouNow se dan los likes, como donaciones, digamos Pues aquí viene lo gordo Os descargáis la aplicación, que os la voy a dejar en la descripción de este vídeo Y en el comentario fijado Os la descargáis, totalmente gratuita Bueno, si lo vais a ver desde el ordenador no hace falta que te lo descargue Pero bueno, si estáis desde el móvil, os lo descargáis Nos vemos una vez a la semana Y estamos allí cheando el rato Y cuando termine agosto, entre los tres que estén en el top de likes Vamos a sortear un iPhone 12 de 64 GB Del color que te salga del simbrem Del color que quiera, ¿vale? Cuando toque, pues lo eliges O sea, es muy sencillo Simplemente, una vez a la semana Yo voy a estar un buen rato charlando con ustedes en YouNow Estamos allí, de risas, escuchando vuestros audios Yo os contesto, hablo con ustedes Y entre los que más barras den Entre los tres primeros que queden en el mes Pues hará un sorteo de un iPhone 12 Del color que te dé la gana, o sea, no sé, no puedo ponerlo más en bandeja Confirmamos durante la semana la fecha y la hora Que vamos a ponerle a estos directos Yo opino que el sábado por la tarde, echando la tardecita Va a estar bastante bien Pero bueno, ponedme en la caja de comentarios qué opináis Descargaros la aplicación Si lo vais a ver y vais a estar con nosotros desde el móvil Lo voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado Y bueno, vamos con el vídeo A ver, he tenido la decisión de hacer este vídeo en el canal principal En vez de mi canal de noticias Ya sabéis que tengo un canal de noticias Telesalseo, ¿vale? Donde doy noticias rápidas y estoy muy activo durante todo el día Pero este tema me gustaría explayarme más en profundidad Enseñaros las cosas Va a ser muy sencillo este vídeo, también os lo digo Porque tampoco es que sea muy complicado lo que os tengo que enseñar Pero trata sobre uno retweet que ha hecho Antonio David En estos días, en las últimas horas en concreto Sobre Rocío Carrasco y Carlota Corredero Dejando a un lado que nos estuvo apoyando por el tema de Twitter, ¿no? Los tres, porque creo que son tres Dos, tres, cuatro, cinco Los cinco retweets que ha hecho Antonio David son los siguientes Este, de Evita Dinamita En el que pone un clip de Samantha Villar Que acusa a los periodistas de Telecinco De haber incitado a que se dé información falsa Sobre Rocío Carrasco, para acá, para allá Y que ya no volvió después de este clip, ¿vale? Yo esto lo veo una chorrada absurda No sé, creo que si no volvió fue por otro motivo Pero bueno, es un simple retweet Este es un retweet de Cadena Juanjo, ¿vale? Nuestro amigo Juanjo Que desde aquí le mandamos un beso muy fuerte porque lo queremos mucho En el que se le ocurre ayer por la mañana hacer un hashtag Ya sabéis que esto es muy habitual Los youtubers, vamos, de hecho nosotros hemos creado hashtags para casi todo Desmontando a Carlota donde la gente aporta contradicciones Cuestiones en las que Carlota, pues no queda bien, ¿no? Yo estuve viendo ayer el hashtag en directo Podéis ver mi directo en mi canal secundario Y sinceramente, dentro de lo que cabe, quitando un par de ellos Que a lo mejor metían un poco la pata y se pasaban de la raya Poco gravísimo, o sea, en plan chorrada No había falta de respeto Es normal que Antonio David retweetee esto Es una persona que debería, y espero que lo esté Estar demandada por Antonio David O sea, esta persona trata a Antonio David como culpable De un delito que no ha cometido, ¿vale? Además que lo trata de culpable todo el tiempo Y dice muchas barbaridades sobre él O sea, me parece muy mínimo hacer un retweet a esto Aquí comparte una noticia donde se burlan de la exageración de Carlota De que no durmió el fin de semana pensando en que Antonio David volvería a trabajar, ¿no? Este tweet de Carlota es risible totalmente también, ¿no? Los fiscales que no están preparados para los delitos de violación A su casa a reciclarse A estudiar con perspectiva de género y humanidad A estudiar con perspectiva de género O sea, es que Carlota Corredera es la que decide Si un juez está capacitado para algo o no Yo me imagino que eso dependerá de sus intereses, ¿no? Estudiar con perspectiva de género Para ella, estudiar con perspectiva de género Quiere decir que la ley sea diferente para los hombres que para las mujeres, ¿vale? Que beneficien a las mujeres No sé, me parece incluso una parodia O sea, una parodia Una cuenta de estas que hay parodias ¿Sabéis las cuentas que hay parodias, que exageran personajes y demás? Pues yo leo este tweet y me creo que es de una cuenta parodia Una parodia de una feminista extrema, ¿vale? Por deciros, ¿no? Tremendo, tremendo el tweet Es completamente patético, Carlota Corredera Los jueces son personas más listas que tú y que yo Pero 25 veces Con mucha más preparación que tú y que yo Sobre todo que llevan los casos de violencia de género Los juzgados de la mujer Que es una ley que yo pienso que se debe de derrogar Y no porque esté a favor de la violencia, por supuesto Yo, a los maltratadores hay que condenarlo con las penas más duras Y hay que castigar a toda la gente que acose Que cometa delitos y todo el rollo Pero que cometa delitos, ¿vale? O sea, esa ley me parece que hay que pulirla Que es muy contradictoria con la constitución española Que la violencia es violencia Y eso es lo que hay, ¿vale? Pero vamos, que ya te digo yo a ti Que los jueces de los juzgados de la mujer Son especialistas en eso, ¿vale? O sea, no tienes que venir tú ni tu amiga La Ana Bernal Triviño Que también es feminista selectiva Para explicarles a los jueces nada, ¿vale? Los que han hecho la carrera son ellos, no tú Y por último, retuitea este tuit Que es el que vamos a comentar a continuación En el que se enseñan portadas de Rocío Carrasco, ¿no? Haciendo alusión de que... De que Rocío Carrasco no ha estado callada Pero bueno, ahora hablaremos de esto La cuestión es que los carrasquistas Gente que parece que se le va la vida Con el tema de Rocío Carrasco Que vamos a ver, señores Que podemos opinar Que para eso se ha hecho el documental Para eso está la salsa rosa Para eso está la prensa del corazón Pero una cosa es que tú opines Y que tú creas una cosa o creas la otra Y te pasa que se te vaya la vida A tal punto que hay gente Que se está buscando demanda Para sí mismo O sea, llevarse los problemas para su casa Cuando son personas de público Que no van a mirar ni por ti ni por mí Pero es que hay gente que se le va la vida Y está llamando a Antonio David Por estos cuatro retuits Malditador Que esto es parte del maltrato Acoso Incitación al odio Hacia Carlota Y hacia Rocío Carrasco El gilipollas que diga eso No me gusta decir tacos, ¿vale? Me estoy intentando controlar últimamente Y ser una persona que va a mí Saludomigo Pero bueno, el gilipollas Porque esto es de gilipollas El gilipollas que diga Que esto es incitación al odio O que esto es maltrato Por favor, que suba un directo conmigo Y me lo argumente Por favor, desde aquí se lo pido Al gilipollas que diga Que esto es maltrato O que esto es incitación al odio Darle retuit Que suba un directo conmigo Y me lo explique Por favor O sea, a mí me gustaría saber Que a este tío le han echado el trabajo Injustamente Por una etiqueta Y una acusación De un delito muy grande De los más feos de los que te pueden acusar Que no ha cometido Y que le están llamando de todo Y que están pisoteando a él Y a su familia Y que han sacado hasta una condena De la hija de cuando era menor Me parece incluso estéril E inofensivo Darle retuit a esto O sea, que menos Yo flipo Y bueno, vamos a abordar un poco El tema este, ¿no? Del tuit, ¿no? Este tuit ha causado mucho revuelo En el sentido de que Los carrasquistas dicen Que esas portadas Es un truco de manipulación Que Rocío Carrasco No ha dado estas exclusivas Que estos son portadas De las revistas Bueno, le han hecho fotos A Rocío Carrasco por la calle Y han hecho un reportaje sobre ellas Pero que esto no quiere decir Que Rocío Carrasco hable Algunas de estas portadas Serán fotos que han cogido de archivo O fotos que han cogido Ellos mismos haciéndoselas por la calle Y no es Rocío Carrasco La que ha dado la exclusiva Algunas Pero para dejaros claro Que Rocíoito sí que ha hablado Os voy a mostrar algunas pruebitas Yo casos como estos Me los conozco ya de memoria, ¿vale? En mi canal hemos tratado Varios casos que son muy similares A los de Rocío Carrasco Lo que pasa es que la audiencia Que tengo ahora Pues no los conoce Y no vienen a cuento sacarlo Pero esto es una cosa muy común, ¿vale? Rocío Carrasco No ha estado callada Veintitantos años Rocío Carrasco sí que ha hablado Y os lo voy a demostrar a continuación Es una mentira Que se repite muchas veces Para que se convierta en verdad Para dar la imagen Y dar la sensación A sus seguidores De que ella no habla nunca Que ella intenta evitar Que ella no habla nunca Y que ella solo habla en los juzgados Y que es el otro el que habla No, Rocío Carrasco ha hablado Y si no ha hablado más Como ya confirmó Fidel La entrevista Y como ya os lo dije yo Antes de que lo confirmara Fidel Cuando no ha hablado más Es porque ha estado Metiéndose en procesos civiles Por derecho al honor Y cuando estás metiéndote En procesos civiles Se recomienda Que no diga más nada Públicamente Y que no entres en más polémica Para no contaminar el proceso Pero lo que se suele hacer En estos casos Y lo que creo que se hace Creo que me vais a dar la razón Es o lanzas indirectas O dicen las cosas A través de terceros O por otras vías Sigue Rocío Carrasco Queriendo que lleguen Las informaciones malas De Antonio David Y suelta cosas Suelta cosas Os voy a ir llevando Para atrás en el tiempo ¿Vale? No lo voy a enseñar todo Al 100% Porque yo creo Que con lo que os voy a mostrar Es más que suficiente ¿Vale? Pero bueno Un pequeño recopilatorio Esto fue en 2020 Cuando se supone Que ya se estaba gestando El documental De hecho si se estaba gestando El documental Esto no es que sea una exclusiva Que da para la revista Como tal Pero sí que habla ella ¿Vale? Aquí veis Como está entrecomillado Hay heridas que no cierran Y si leemos la revista Que la hemos leído No es que hable ella Para la revista Pero sí que da una rueda de prensa Donde habla para todos los medios ¿Vale? Aquí en esta rueda de prensa Es donde se dijo lo de Netflix Vacilándole a la hija Y donde dice que En cualquier momento va a hablar Que no se ha quedado a gusto Con todo lo que ha dicho Que va a explotar No sé Cosas por el estilo ¿No? Este reportaje Ya lo hemos estado viendo Durante todos estos meses En esta exclusiva Y sí que suelta bastantes cosas ¿No? De hecho da que pensar Y ahora al saber Que hubo el documental después Que ya iba preparando el terreno La revista 10 minutos De hecho lo vende Como una exclusiva Rocío Carrasco Ya es una mujer nueva La clave de su futuro Piensa continuar luchando Por reabrir el caso De maltrato Fotos exclusivas O sea aquí según 10 minutos Estas fotos son exclusivas de ello ¿No? Rocío y Fidel Recuperan la sonrisa La pareja Ha vuelto a la tranquilidad Tras los últimos episodios Judiciales con Antonio David Habrá que ver lo que dice Dentro de la revista Este miércoles Rocío Carrasco Y Fidel Albiac Recuperan la tranquilidad Fotos exclusivas Después de los malos momentos Vividos con Antonio David La tranquilidad ha vuelto a sus vidas Otra vez Fotos exclusivas Rocío y Fidel Ganan el primer asalto El juez sienta en el banquillo A la guardia civil Por un presunto delito De maltrato psicológico Contra su ex mujer Antonio David Muy delgado Y demacrado El tema de cómo van Los procesos judiciales Siempre ha llegado a la prensa Los procesos judiciales O los tiene una parte O los tiene la otra Esto es igual que el tema este En el que Lo del supuesto Presunto alzamiento de bienes En el periódico El Español Ya se filtró El vídeo De Antonio David En el juzgado Declarando Aquí lo tenéis Que de hecho Mira Telecinco Y varios medios Se hicieron eco Este vídeo Que publica El Español Es el vídeo Del testimonio de Antonio David En un juicio O lo tiene una parte O lo tiene la otra ¿Ustedes creéis que Antonio David O su abogado Han mandado esto a la prensa? Pregunto inocentemente Desde el desconocimiento Exclusiva Rocío Carrasco Demanda a la mujer De Antonio David Le pide 100.000 euros A Olga En dos procesos Admitidos a trámite Tío es que esto me cuadra Perfectamente Con otras historias que conozco En dos procesos Admitidos a trámite Claro Los procesos civiles Siempre son admitidos a trámite Los que se admiten O no se admiten Son los penales Un proceso civil Por derecho al honor Siempre se admite Otra cosa es que Desestimen o estimen la demanda La cosa es que me hace mucha gracia Porque recalcan Esta gente cada vez que hacen esto ¿No? Recalcan admitido a trámite Como si eso diera lugar a indicios ¿No? Cuando creo que estos procesos Uno de ellos por lo menos Son los que se han anunciado hace poco Que no los ha ganado O sea que no los ha ganado Que la han condenado a ella en costa Por lo menos uno de ellos Se anunció hace poco ¿Eh? Y creo que es este Le pide 100.000 euros a Ola O sea a lo mejor la revista 10 minutos Nos está engañando Vendiendo esto como exclusiva Y a lo mejor no es ella La que está hablando A lo mejor la revista 10 minutos Que es un poco adivina Y sabe los detalles del proceso Evidentemente hasta cuánto le pide Hay mucha gente que saca Estas portadas ¿No? Las tres exclusivas Que hizo con Ola ¿No? Porque vendió su boda Por lo que parece Tres veces ¿No? A mí esto me parece Que no habría que Meterlo en el saco Porque evidentemente Está hablando de su boda Y tiene todo el derecho del mundo A vender la exclusiva Que tire pullas Es otra cosa Por ejemplo en esta otra portada Que no tiene nada que ver Con las de la boda ¿Vale? Esta es otra exclusiva Que dio para Ola Cuando según los medios De comunicación Ya estaba firmado El documental ¿Vale? No grabado Sino que ya estaba firmado Y ya estaba en proceso Según cuenta Informalia Y varios medios En esta exclusiva No habla en concreto Antonio Avini De su hija Pero ¿Sabéis esa de No hay mayor desprecio Que no hacer aprecio? Algo así creo que era ¿No? Pues lo que hace Es hacer referencia A la de felicitaciones Que le están llegando Por su cumpleaños Cuando en ese mismo momento La hija estaba también Felicitándola desde Honduras Y diciéndole que le gustaría Poder hacerlo en privado Y aclarar las cosas Esta es otra exclusiva Para Ola Otra más ¿Vale? Aquí sí que está hablando ella ¿No? Me casaría mañana mismo Con Fidel Me lleva apeteciendo Desde que le conocí Con todo lo bueno Y lo malo Que me ha pasado Creo que soy una persona Muy afortunada Bueno Aquí no he visto El contenido de la revista Habría que verlo Pero cuando hace referencia A todo lo malo Que le ha pasado Es evidente que se está Victimizando Otra exclusivita De Ola Esto según Ola Es exclusiva Y según Ola Rocío Carrasco Está hablando ¿Eh? Carrasquista Esto de que son portadas Que son reportajes Que las revistas hacen Pero que ya no es la que habla No sea Es que lo hace muy bien ¿No? Rocío Carrasco El que resiste Gana Vamos tirando ya para el principio ¿Vale? Que es lo que nos viene interesando Para ver como empezó Esta batalla mediática ¿No? Exclusiva Feliz tras la sentencia Rocío Carrasco Me han concedido La guarda Y custodia De mis hijos Es muy importante Que esto lo sepa la prensa Por supuesto ¿No? Antonio David Flores Sencillamente no existe para mí He borrado de mi vida Todo Absolutamente Todo de él Y ojo Ojito ¿Vale? A esta declaración Fidel Nunca ha pretendido Suplir al padre De mis hijos Pero si hace Lo que tiene que hacer El padre de unos niños Se me acaba de venir a la cabeza Todas las cosas Que le han dicho a Olga Y se me acaba de venir a la cabeza Que fíjate tú Las cosas que se me vienen a la cabeza Que soy muy raro Soy una persona muy rara Se me acaba de venir a la cabeza Cuando Olga está diciendo Que ella lo único que ha hecho Ha sido querer a esos niños ¿No? Y que la gente del plato El otro día El maestro Joao Y la Cristina Tárrega Le dijo Oye Pero cuando dices Mi Rocío Y cuando dices Que le has dado mucho cariño Que no sé qué ¿No te da cosa Que hay una madre A la que le duelen Esas declaraciones? Claro porque Antonio David Se ve que no tiene sentimiento Y que no le tiene que sentar mal Esto ¿No? Que Fidel hace Lo que tiene que hacer un padre Para sus hijos ¿Esto sería hablar un poquito? O me lo A ver Es impresión mía No sé ¿Qué opináis ustedes? Esto sería hablar O sería estar 20 años callada Anda mira Otra exclusiva en el Hola Entrevista exclusiva Rocío Carrasco Explica por primera vez Los motivos de su separación Que es muy importante explicarlo Es que esto hay que explicarlo Antonio David no lo puede explicar ¿Vale? Lo tiene que explicar ella A mí Lo que la impresión que me da Es que ella ha intentado explicar su versión El otro la suya Pero como el otro Ha sido más creíble Y ella ha quedado mal Para toda la gente de España A lo largo de este tiempo ¿No? En referente a lo de madre Y a todas estas movidas ¿No? O claro Ella le ha entrado rabia y frustración Y por eso ha empezado a poner Las demandas Las denuncias Y ahora todo el tema este Del documental ¿No? O sea Ella incluso ha dejado Durante un tiempo De ser personaje público A lo largo de estos años Y todo es porque Le da rabia O le da frustración O lo que sea Quedar mal Oye chicas Pues si eres un personaje público Que hablas de tu vida Y que vendes exclusivas Porque estamos viendo Algunas exclusivas Que ha hecho ella sola ¿Vale? Estando sin Antonio David Pero es que ya con Antonio David Ya hacía un montón de exclusivas también Rosito niega Que haya otro hombre en su vida Me río De los insultos de Antonio David Claro estas declaraciones ¿Vale? Que están entrecomilladas Concuerdan muchísimo Con una denuncia Por martirato psicológico ¿No? Si te hacen gracia Los insultos de Antonio David Y no te hacen daño Me estalla la cabeza tío Con los carrasquistas A mi me estalla la cabeza Como os estaba comentando antes Estas son algunas exclusivas Que podemos ver Que ha hecho ¿No? Y que ha hablado ¿No? Porque es que ha hablado Pero luego existen otros episodios Que se han conocido En los medios de la prensa del corazón Que no se sabían Por donde vienen ¿No? Como puede ser El vídeo que hemos visto De la declaración de Antonio David En un juzgado O cada vez que había algún movimiento En un proceso de los legales ¿No? En el tema del maltrato O en el que sea O cada vez que ella demandaba Por ejemplo Ya sabéis que hay cosas filtradas Que cada parte dice Que ellos no la han filtrado Que ha sido el otro Pero que afectan a unas Interesan a otras Pero bueno Ya se irá viendo Con el paso del tiempo ¿No? Pero es lo que os digo Hay veces que ha hablado Directamente Y hay veces que lo ha hecho Indirectamente Aquí Gemma López Se lo echa en cara Esa información va purulando Por todos los sitios Esa información va purulando Por todos los sitios Es una información Que yo planteé en el jardín Y mira Se fueron purulando por ahí Y tú vas contando tu verdad En ese momento A personas que nos la hacen Llegar a nosotros A personas que nos la hacen Llegar a nosotros ¿Vale? Ya sabéis que ellos Son colaboradores del programa Por excelencia del corazón Si tú le vas soltando Las miguitas de pan Y esas cositas A los colaboradores Por el final Acaban soltándolas ellos Date cuenta que primero dice Perdóname ¿A quién? Laura Fá Por ahí ha dicho ¿Qué menos? Ah entonces Laura Fá ¿Qué menos? ¿No? O sea ¿Qué menos? O sea que Rocío Garrasco Sí puede hablar Pero el otro no Pero el otro Si hace un retuit Qué fuerte ¿No? Que no puede hacer ni retuit Después el documental Es que tu versión Se conocía Ahí va el de peras Intentando callarla No públicamente Pero curiosamente Quien a mí me la hace llegar Precisamente son los que son Mis jefes y superiores a mí Por eso yo siempre digo Que Rocío ha sido Pero es que aparte Primero ha preguntado Que a quién Luego ha salido Que a su jefe Y ahora dice Pero escúchame una cosa Ya sé Que a alguien como Venga a ver que luego suelta Ser tus jefes Aparte de ser tus jefes Son amigos míos Ah son amigos tuyos Claro eso es justificación Está bien que sean tus amigos Y que tú les cuentes tus cosas Pero vaya amigos ¿No? O sea vaya amigos que tienes Que tú la información que das Se la dan ellos a los colaboradores ¿No? Ahí la dejo Y luego tenemos otras portadas Que también podríamos sacar Lo que pasa que en esta Si que es verdad Que no podemos confirmar Si es ella hablando Que saca el tema Porque si ¿No? Como en esta portada En la que se dice Que Rocío Carrasco Harta de los ataques De su familia Se plantea demandar A Raquel Mosquera Y Amador Moedano ¿No? Esto no tiene por qué ser Que ella haya hablado Esta por ejemplo Tampoco a lo mejor Podemos confirmar Que haya sido ella ¿No? Rocío Carrasco Ya juega con sus hijos Y esta otra Pues lo mismo También es cosa de los paparazzi ¿No? Y no es cosa de ella Pero bueno Inicia la batalla legal Contra Antonio David Por la custodia de sus hijos No sé Los periodistas son muy adivinos La cosa que yo creo Que ya con estas pequeñas pinceladas Que os he demostrado Rocío si ha hablado Que no ha estado callada Durante 20 años Ha hablado directamente E indirectamente también Que no tiene nada de malo Que tiene todo el derecho Las dos partes De andar contando Cada uno su versión Y esto es una guerra mediática Entre los dos Esto ni es maltrato Ni es violencia Ni es nada Ni daño al honor Lo han considerado Esto es una batalla mediática Para ver quién queda mejor Y quién deja peor al otro Eso es lo que a mí me parece Cada uno por sus motivos personales Cada uno porque Oye Porque yo considero Que la otra persona Me ha hecho pasarlo mal Aunque si ella ha contado Esto de mí Yo también merezco Contarlo en mi parte Porque ahí estamos viendo Que ella también Fue a revistas A contar su separación No sabemos si fue ella La que abrió la veda También tenemos el episodio De que la madre Rocío Jurado En Argentina En un programa de televisión Dijo que Antonio David Era un maltratador Así que no sé A mí esto es lo que me parece Es pim 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 Por las dos partes Y ya os digo Que está bien Que son personajes mediáticos Que los dos están contando Sus vidas Pero que no vaya una De víctima Poniendo al otro Por maltador Y que el otro No puede hablar Y que ella nunca ha hablado Que ella todo es judicial Que ella nunca No Si has hablado 20 años callada No has estado Las cosas como son Señores A mí Yo no digo que Antonio David Sea un santo Que sea perfecto Que no se haya equivocado Que todo lo haya hecho bien Pero a mí me gusta hacer gustos Y ir con la verdad por delante Y aquí tenéis lo que está Vamos Que está en la revista Que esto no me lo he inventado yo Ni lo he hecho con el Photoshop Que esto está en la revista Nada Señores Acordaros Link en la descripción De You Know El sábado o el domingo ¿Vale? Lo hablamos Lo que ustedes me pidáis En los comentarios Y nos vemos en TeleSarseo también Y nos vemos Chau Chau Pregun Chau Pregun Pregun Chau Gracias por ver el video.